En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es que los sobrinos entraban y salían 48 veces de Palacio sin un registro? Y han quemado el libro de registro. ¿Qué tienen que ver las amigas, los tíos, los primos? O sea, tú entras a robar con tu familia y con tus patas y no quieres que te investiguen. A ver, ubiquémonos qué está pasando con la fiscalía. Porque el fiscal de la nación ya tiene la transcripción de los audios recontrabomba. Ya tiene la transcripción de un audio en donde le están coimeando a Silva. Pero no solamente tiene la transcripción del audio, tiene el audio en sí que ya ayer lo tiene que haber deslacrado y haber escuchado. Entonces, el día de hoy lo que corresponde es que el fiscal de la nación comience a solicitar, y digo, comience y termine de inmediato, la detención preliminar de Juan Silva por Choro. A ver, veamos en qué anda la fiscalía. No estamos preocupados porque los titulares de mañana. No estamos preocupados por esos titulares que aparecen en la pantalla o aparecen en los periódicos. Hemos venido a trabajar. Se le acabaron los privilegios. Horas antes de convertirse en el primer mandatario en ejercicio, en ser investigado por el Ministerio Público, Pedro Castillo decía no estar preocupado por las portadas de los principales diarios del país, los cuales esta mañana pusieron en primera plana lo que tanto temía el presidente. El fiscal de la nación, Pablo Sánchez, le devolvió la dignidad al Ministerio Público ante tantas pruebas que vinculan al presidente como líder de una organización criminal. Y es que tras evaluar los informes de las fiscales, Carla Cesenarro, Luz Taquire y los audios que difundimos, decidió abrirle una investigación preliminar a Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Mira, a mí me parece una decisión absolutamente plausible, ajustada de hecho, considerando que la Constitución no pide investigar al presidente sino acusado. Uno de los nuevos elementos que usó Pablo Sánchez para abrirle una investigación al presidente fue el informe del 25 de mayo del 2022 que le envió la fiscal Carla Cesenarro. En dicho documento estaba la declaración de un colaborador eficaz que señaló que, entre agosto y septiembre del año pasado, Samir Villaverde, quien hoy cumple 24 meses de prisión preventiva, le dio 30 mil soles a Pedro Castillo por intermedio del exministro Juan Silva Villegas. Ese dinero habría sido a cambio de nombramiento de funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero hay más. Entre noviembre y diciembre del año pasado, Juan Silva le solicitó 50 mil soles a Samir Villaverde, los cuales debían ser entregados en su departamento ubicado en el centro de Lima. Sin embargo, el 4 de noviembre, Villaverde terminó entregando no 50 mil soles, sino el doble, 100 mil soles. Tiene el presidente que colaborar con el sistema de justicia. Yo creo que tiene que dar cara, tiene que dar argumentos y tiene que contestar todo lo que están indicándole a través de los medios de comunicación. Estas declaraciones se suman a las de Carelin López y Samir Villaverde. La lobista aseguró que Pedro Castillo lidera una organización criminal en el Ministerio de Transportes que la maneja con el ex ministro Juan Silva y de la mano de los sobrinísimos Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Goro y ratifico que es así, que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su ex ministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Samir Villaverde, por su parte, acusó al presidente de orquestar un presunto fraude electoral con la ayuda del exalcalde de Guaraz, Vladimir Mesa Villarreal. Además, aseguró que Castillo recibió dos millones de soles por parte de Bruno Pacheco por la licitación de Petro Perú. En cuanto a los dos millones de soles, el señor Bruno Pacheco me refiere. Caledín López me ha dado dos millones de soles para ser entregados al presidente de la República producto de las licitaciones que había en Petro Perú. Petro Castillo deberá responder todas estas acusaciones ante el fiscal de la nación. Según el abogado penalista Carlos Caro, esta investigación preliminar al presidente tiene una duración de 36 meses. Para los casos de eliminaciones criminales, el plazo es hasta 36 meses. Entonces, si bien la fiscalía puede ir a plazos iniciales más cortos, el margen legal es hasta el mes 36. Luego de culminar la investigación preliminar y si el fiscal de la nación considera que hay suficientes pruebas para responsabilizar a Castillo de algún delito, tendrá que plantear una acusación constitucional ante el Congreso de la República para continuar con la siguiente etapa de la investigación. Y si el Congreso aprueba una acusación constitucional contra el presidente, entonces ya el fiscal retoma el caso a nivel de preparatoria y puede proseguirlo eventualmente hasta el juicio y eventual sentencia. La defensa del mandatario asegura que esta investigación preliminar es una clara violación al artículo 117 de la Constitución, el cual señala que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones generales y disolver el Congreso. Pero no se especifica que no pueda ser investigado. El día de mañana, anuncio, está ingresando primera hora un pedido de nulidad absoluta contra la disposición fiscal del fiscal de la nación. Consideramos que se viola el artículo 117 de la Constitución que proscribe a que a un presidente de la República en ejercicio. Como si fuera poco, representantes del Ministerio Público a cargo de la fiscal Rosario Quico Palomino ingresaron esta tarde a Palacio en busca de información por el caso Gabinete en las Sombras. Allí se pudo observar cómo los propios trabajadores de Palacio sacaban los CPU y hasta los televisores. Esta vez, Pedro Castillo no podrá responder las preguntas por escrito así como lo hizo con la fiscal Luz Taquire. Ahora, en su calidad de investigado, tendrá que dar la cara. La justicia a veces tarda, pero llega, señor presidente. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.